Vámonos por aquí Vale, entonces Lo puedo usar en algún sitio A lo mejor aquí Esto no Y la llave supongo que tampoco Sí La llave sí Parece una lámpara Muy bien Pues esta zona la damos por cerrada Voy por aquí Qué tenebroso A ver si esto lo puedo usar aquí Tal vez sea la misma llave otra vez Vale, otra pieza de estas Y ahora qué hago Esta parece que está fundida Y esta que funciona Creo Vamos a ponerla Efectivamente Efectivamente ¿Cuál? ¿Cuál? Algo hemos conseguido? Vale, esta es la sala de antes Con lo cual hemos conseguido una especie Vamos a trazar Vamos a trazar Por ejemplo Por aquí Otra vez La sala principal Bueno, o es una muy parecida Porque esto no me suena de antes Bueno, o es una muy parecida porque esto no me suena de antes Por allí Por allí y por aquí Las esculturas de este lugar Las esculturas de este lugar representan a personas reales Conocidos del escultor quizá Lo que más me llama la atención Es como su mente ha deformado sus proporciones y su musculatura En el afán de lograr el ideal estético que él considera la perfección Entiendo que haya querido plasmar parte de su estilo en su obra Pero aquí no se trata de eso Él siente que puede cambiar la obra de la naturaleza Mejorándola en todos sus aspectos Muy bien Venga, vámonos Supongo que habrá que volver en otro momento O bueno, simplemente la pieza que me llevo Me servirá en otro sitio Vamos, al principio Esta es la que no ha funcionado No sé si lo que habrá recogido se podrá usar en algún sitio por aquí Parece que no A ver, esta sala Esta es parecida a la que he recogido antes Vuelta atrás Claro, por aquí entré Vale, esta es la zona en la que no podía pasar Y esto no era floreante, ¿verdad? Sí, sí Aquí podemos poner ya Vale, vale, vale Esta se parece Pero no ¿Será la llave? Tampoco No creo que sea Tiene que ser algo alrededor Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Esto es otra cosa Y ahora Sí, señor Ahora sí Ahora sí Esto de aquí Efectivamente Esto es la sala en la que estaba hace un momento Y ahora sí que puedo pasar por aquí Vale Otro ascensor Ya sabemos cómo va esto La llave Cogemos la pieza fundida Y ponemos la otra Esto me lo llevo Por si acaso A ver aquí Qué sorpresa Nos espera Bueno, bueno ¿Esto qué tienes para mí? No hay nada Esto Cuanto más profundo Me adentraba En los aposentos Del escultor Más cruel Se representaba Su realidad Otra vez Pude reconocer A una de sus supuestas víctimas Había visto su rostro En una de las fotos Del expediente Que me envió Doorways Era un modelo artístico Supuestamente desaparecido En una ciudad cercana La observé detenidamente Esta vez Todo el cuerpo De la escultura Expresaba horror Cuanto más profundo Me adentraba En los aposentos Pues vale Hemos reído suficiente Vamos a ver Están por aquí Un saltito de nada Una llave Una llave que sirve para todo Nada de nada Y se quita el sonido Y por algo salga ¿Verdad? Vale Vale Qué bien hecho Qué bien hecho Cómo se aprecia El relieve Y la profundidad Cada uno de estos Te parece ¿Te parece Volum? Yo no quiero seguir Algo me espera la vuelta Seguro Bueno ¿Qué tenemos aquí? Y llave maestra Que todo lo abre Y la pieza No se puede poner Hay que poner Hay que poner una fundida O qué Ah, pues sí Al entrar a la sala Y esto no sirve Y esto tampoco va a salir Vale 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 Dos Tres Este lo voy a sacar de aquí Esto lo que hace es que las arregla La que había puesto estaba fundida Entonces Sí, ya tengo tres Esta está fundida La pongo Y Efectivamente La repara Con lo cual ahora Hay que colocarlas por aquí Cuatro puntos Vale Mira más Mira más Venga Venga Algo Cuenta en marcha Vamos a ver qué es No me imagino Me lo estoy imaginando Se han movido Ahora qué Venga más Venga más Gracias.